El señor Ericadonis Dinera Castillo, al banquillo de los acosados. ¡Aislaudo! Yo creo que a nivel del fútbol de Costa Rica, pocas personas la han de estar pasando tan mal, o prácticamente ninguno lo está pasando tan mal como el portero de nuestra querida Liga, Adonis Pineda, que bueno, ya hemos visto lo que ha ocurrido con él en los últimos partidos de Liga Deportiva La Jolense, donde especialmente en la final anterior, el año pasado, pues vimos que cometió graves errores que a la postre, pues, fueron circunstancias en gran forma para que el club sport herediano levantara el título de campeón nacional, y bueno, el día de antier volvió a cometer, pues, un error garrafal, que es cierto, ya el partido, pues, estaba a favor del municipal de Pérez de León y todo, pero ahí quedó tristemente lo que sucedió y sin lugar a dudas esto, pues, llega a afectar todavía más a Adonis que, pues, parece que no está bien en la parte psicológica, y bueno, también no tuvo el mejor manejo de las circunstancias a la hora de responder a los periodistas sobre lo que había acontecido en ese final, diciendo cosas como que, es cierto, me equivoqué, pero no pasa nada, y bueno, eso desagradó mucho a un sector de la afición liguista que, pues, yo leo comentarios de todo tipo en el foro de alaforense.com, pues, hay gente que hasta dice que, que si fuera por ellos, eh, llegarían y se ponían detrás del marco de Adonis a gritarle de todo tipo de improperios, yo estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de actitudes, y bueno, es cierto, cada quien tiene su manera de expresar su apoyo o desdén hacia un jugador, pero de mi parte yo no lo haría. Cito, por ejemplo, lo que es Alan Guevara, que todos saben lo que yo pienso de Alan Guevara, que para mí es un jugador que ahorita está sobrando en la liga, pero mientras esté en la liga, yo espero que de verdad sea el jugador que alguna vez fue, el jugador que empezó con la liga y que dio lo mejor de sí, lamentablemente, pues, lleva años sin dar ese rendimiento que se espera de él. Yo digo que lo que está ocurriendo ahorita con Adonis Pineda es un cúmulo de tantas cosas, pero principalmente, hay dos, una de ellas, pues, es la carencia de habilidad que Adonis tiene, que bueno, pues, afortunadamente, él ha sabido salir al paso de eso y vimos que, salvo la final, Adonis tuvo un muy buen torneo de apertura 2019 y, bueno, yo espero, que a él no le vaya a afectar demasiado esto que está atravesando, pero eso depende mucho de él, insisto. Y luego, el segundo punto por el cual siento que Adonis está pasando por todo esto, es uno que ya hemos discutido a raudales y que ya cansa, está hablando de lo mismo, pero, bueno, y se trata del preparador de porteros, Guardi Alfaro Pizarro, mismo que desde el 2014 se encarga del departamento de, bueno, del puesto, departamento del puesto del preparador de porteros de Liga Deportiva La Juelense. Y yo no creo que sea casualidad que desde que Guardi Alfaro llegó, el rendimiento de los porteros de la Liga ha venido a pique y fuimos testigos de cómo el rendimiento de Patrick Pemberton fue yendo cada vez de mal en peor, hasta el punto de que ya todos, prácticamente todo el mundo está cansado de la titularidad de Patrick en la Liga. El torneo tras anterior, si más no me equivoco, habían intentado poner Adonis, pero bueno, no fue antes del Mundial del 2018 que se intentó darle la titularidad a Adonis, pero bueno, estaba por medio del Mundial y entonces, para no perder la plata el Mundial, entonces se dejó a Patrick de titular y bueno, se perdió la continuidad que Adonis podía haber ganado en ese momento. Luego, en el 2019, el año pasado, para ingrata memoria, en la historia de nuestro equipo, se trajo a Esteban Alvarado para que fuera el guardameta titular y pues sucedió todo el cúmulo de circunstancias que hoy en día pues tienen a Esteban Alvarado en el Club Sport Herediano. Y bueno, yo siento que Adonis Pineda, a la vez que es responsable, en parte lo que ocurre también es víctima de circunstancias que le han estado afectando y principalmente, insisto, es lo que es el preparador de porteros. Porque, o sea, insisto, no es casualidad que llevemos tantos años donde nuestros porteros estén tan mal. Con Paul Mayorga estas cosas no estaban pasando. Qué lástima que pasó lo que, toda esa situación polémica de Paul Mayorga, pero igual, si fuera por mí, yo traería de vuelta a Paul Mayorga a la Liga. Yo quisiera que, no sé, algún directivo de la Liga viera este vídeo y que de veras viera y entiendan que ese es el sentir de la afición que estamos viendo, que en la cancha no se ve para nada que la labor de Guardia Alfaro esté dando un fruto positivo para la Liga y eso ya son seis años, señores. Seis años, por favor, insisto y como suelo decir, pongamos serios. Traigamos gente a la Liga que veras esté capacitada y Guardi, lamentablemente, y se están viendo los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Cristo. No se está viendo frutos de que la labor de Guardi nos esté dando buenos porteros. No se está viendo del todo. Esperemos que de veras se tomen las decisiones correctas para que se corrija esto, porque siempre se ha dicho que a nivel de fútbol, un buen equipo se arma desde atrás y un portero inseguro le transmite toda esa inseguridad al resto del equipo y eso no es algo que queremos para la Liga. Vean cómo ha sufrido el Deportivo Zapri en los últimos años desde que se fue Keylor Nadas, que han pasado porteros como Donnie Grant, Víctor Bolívar, Dani Carvajal, Kevin Briceño, Aarón Cruz, Alejandro Gómez y también este muchacho, muchacho, ya es un veterano del fútbol, Jaime Peneo, estuvo también Mitchell, el mexicano, que para muchos es lo mejorcito que llevó el Zapri en los últimos años. Pero vean cómo han sufrido ellos. Igual ellos critican mucho a Roger Mora, que es desde hace años el sempiterno preparador de porteros del Zapri. Y la han visto fea. No queremos eso para la Liga, señores. No lo queremos. En la Liga tiene que estar lo mejor de lo mejor, por favor. Hagan esto por la afición que tanto ha respaldado el equipo. Por favor, háganlo. Pero hagan algo. Porque si no vamos a seguir en este círculo vicioso de que seguimos intentando alcanzar ese trigésimo título, pero por cualquiera que sea la circunstancia, circunstancia no se logra. Cambiemos eso, pero tomen medidas que marquen la diferencia, por favor. No creemos tampoco que Adonis sea un damnificado justa o injustamente de esto que está ocurriendo. Pero en fin, Adonis, quiero dar unas palabras de apoyo. Adonis, no sé si vayas a ver este video, pero cree en vos más que nadie y luchar por tus metas, luchar por tus sueños. No dejes que este momento te bajonee, vos seguí hacia adelante, persevera en lo que crees y toma las mejores decisiones. Entonces, rodeate de la gente que sea más de tu confianza y escucha consejos de gente sabia. Y yo confío en que pronto te vamos a dar de vuelta convertido en un mejor Adonis Pineda, no solo para bien de la liga, sino del fútbol nacional. Así que ánimo, Adonis, ánimo. Y bueno, sin más que agregar por ahora, sería todo. Gracias muchas de nuevo a toda la gente que pues se ha unido a esta página, que son parte de esta comunidad. Me alegró bastante ver tantos comentarios hoy en el análisis del partido de antier. Mañana, si Dios quiere, grabaremos la previa del partido de la liga con Tereya, que insisto, qué pereza partidos domingo por la tarde. Pero ahí, no queda de otra. Pero en fin, si les gustó el video, les agradecería nuevamente un like para que el canal siga ganando relevancia aquí en YouTube. Si no están suscritos al canal, ahí abajo está el botón para suscribirse, que no se les pierda, para que pues estén al tanto de los videos que estamos subiendo. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos de todo corazón y esperando que la liga salga adelante. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y que viva la liga. Hasta pronto.